Señor Alcalde de Madrid, señora Presidenta de la Comunidad, señores Alcaldes de Madrid, señoras, señores. Creo que si se consultara a la opinión pública madrileña de ideas tan dispares sobre la entrega de esta medalla al pueblo de Madrid, aquí tendríamos la unanimidad. Creo que si en algo están de acuerdo todos los madrileños, todos los españoles, es en rendir este homenaje a las mujeres y a los hombres que frente a este enemigo inesperado, actuaron con extraordinario coraje y te hicieron una verdadera gesta heroica, convirtiéndose en los primeros soldados de la defensa de Madrid. Creíamos haber alcanzado con el progreso el dominio de la naturaleza. Estábamos confiados y pensábamos que la naturaleza no podía ya sorprendernos y menos derrotarnos. La experiencia del coronavirus, de esta plaga medieval, para la que nadie, ningún país estaba preparado, nos ha vuelto seguramente menos arrogantes, más humildes. Gracias. 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 Gracias.